y qué tal miente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos recorriendo chinatown de la ciudad de boston acompáñenme en este día a ver que nos encontramos en chinatown de boston una vez más bienvenidos a mi canal check the mic and make sure it sound right boys e e e e e Bueno mi gente, entonces vamos a dar un recorrido por Chinatown de la ciudad de Boston Está considerado como el tercer barrio chino más grande de los Estados Unidos Estando primero el de San Francisco, luego el de Nueva York y por tercero este Siendo este muy pequeño en comparación a los dos anteriormente mencionados Entonces recuerden que yo aquí no traigo datos históricos ni nada de eso Pero les voy contando un poco de lo que voy viendo al recorrer los lugares Entonces continuemos con este recorrido por acá ¡Vamos! 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 Lo bueno de recorrer estos lugares es conocer un poco más de la cultura De la ciudad y de lo que envuelve el barrio chino como tal Entonces si es posible entren a algún negocio, coman algo, conozcan un poco más de la cultura Acabo de pasar por una panadería Huele delicioso, entonces voy a entrar a probar qué tal es la barba Como el pan dulce que venden en esta panadería ¡Aparece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! Lo que acabamos de comprar es, no sé, nunca lo voy a probar en la vida, es como un pan dulce, no sé, me agrada, no me agrada, no he podido desigurar bien el sabor. Estoy un poco intrigado con el sabor, no sé aún si me gusta. Recorriendo el barrio chino se puede percibir como si fuera una zona insegura, pero realmente es bastante segura. Entonces no tengan miedo a meterse como por sus calles y visitar estos lugares. Y hablando del pan que compré, o sea, es algo dulce, pero realmente no me gustó, realmente no me gustó. Y bueno, continuemos visitando este lugar. En este barrio se encuentra ubicado el 70% de la población china, que habita en la ciudad de Bosco. Hey, mi gente, realmente este fue un video muy corto, en comparación de otros barrios chinos como el de San Francisco, que muy pronto les estaré viendo el video, es muy pequeño. Realmente diría que son 3, 4 cuadras, 6 calles. O sea, realmente es muy pequeño, entonces, nada, fue un video pequeño, pequeño, corto. Bueno, mi gente, como les estaba diciendo, realmente es muy pequeño, entonces no tendría como mucho que mostrarle, pero acabo de encontrar un supermercado chino, entonces vamos a entrar y a ver qué encontramos en este supermercado. Vamos a acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!